Don Alipio presenta su nuevo producto, Calabina tipo Teja Americana. Viene en diferentes colores y en la medida que usted necesita. Avenida Circunvalación y Lasalle. WhatsApp 718-41594. Sábado 24 de agosto, el Estadio Jesús Narmures fue escenario del partido entre GB San José y Bilsermann en el marco del campeonato clausura. Los dirigidos por Julio César Valdivieso ingresaron a la cancha con Banegas, Baca, Torres, Melgar, Sobrero, Sanguinetti, Yanarico, Rodríguez, Landa, Tarasco y Guazna. Por su parte, el equipo de Eduardo Villegas saltó al campo de juego con Poveda, Chumacero, Chiati, Mamani, Bobadilla, Cáceres, Bejarano, Jodríguez, Saucedo, Echeverría y López. El partido empezó a las 17.30 dirigido por Cristian Cruz. Y la primera situación de gol la generó Bilsermann por la banda derecha con ese remate y el cabezazo de Bobadilla que fue despejado muy bien por Banegas. Y la primera para San José surge tras esta salida por derecha con Saúl Torres entregando el pase para Sanguinetti, luego decepciona Sobrero, hace el giro la zurda y bien Poveda. Sanguinetti a su estilo, tremendo el zapatazo y el golero que envía al córner. Y cerca del epílogo de la primera etapa, el remate de Chumacero, muy cerca del palo izquierdo. 5.000 espectadores aproximadamente asistieron al principal escenario de fútbol. Así finalizaba la primera etapa. En el segundo tiempo surge esta llegada de Bilsermann con un saucedo que se acomoda, le pega y desperdicia la ocasión. Rodrigo Vargas había ingresado en Jeve San José y genera una situación de gol con ese cabezazo esforzando a Rodrigo Poveda. Otra del equipo erureño, con Saúl Torres que aparece en la banda derecha, el remate con la zurda por encima al travesaño. Jeve San José demostró superioridad en el periodo complementario, pero no llegaba el premio por falta de definición. Bilsermann apareció del arco sur con Nahuel Pan, que tiene espacio, le pega y el balón se estrella en el travesaño. El encuentro llegaba a su final. Un centro, aparece Vargas, prepara la zurda y atento Poveda para evitar la caída de su arco. Y la última ocasión llega tras el tiro de esquina, Ronaldo Sánchez, la cabeza al defensa y el balón fuera del campo de juego. Con cinco minutos de adición, el árbitro Cristian Cruz dio el pitazo final del encuentro entre Jeve San José y Bilsermann que terminaron empatando cero a cero. Minuto cero en acción.